Mala ciudadera de tu hermano y tu prima de la Gali Tu lugar es a mi lado Hasta que me lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro Te amaré así, sin condición Llorándote, mi amor, te juro Que otro árbol siempre lo extrañará Hoy te prometo, amor eterno Se paro siempre, tuyo en el que riega Te marco y te demuestro Cuanto te quiero Cuanto te hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y está así de malo en malo Es lo que amor siempre soñé Fue verte por primera vez Fue verte por primera vez Amor eterno Fue verte por primera vez Fue verte por primera vez Y está así de malo en malo en malo en malo en malo Y está así de malo en 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 mal Gracias. Bueno, yo quería decir una cosa, para que podáis comprobar lo que os he dicho antes, que es de verdad. Mira, ¿tengo o no tengo mejor tipo que él? Habría que discutirlo, pero bueno, te queda bien. Bueno, a ver, yo quiero preguntarle a Isaías, ¿por qué han cogido esta canción? ¿Por qué ha sido antes la han reado todos? La banda de tambores, en esta noche necesitaba cuatro chicos, y por Katy, sin cara, no ha tocado. El río se lo tienen creído, de la marinera, ¿puedo ver lo que os dice el jurado? Una chica, ¿no? Una chica mejor, una chica. ¿Una chica? Eso puede ser un conflicto de intereses, ¿eh? No por nada. Dile también las reglas que han tenido, porque entonces ya se van a subir más. Tú di lo que piensas. Actuación, ¿eh? Actuación sobre todo, ¿eh? No, yo solo quiero matizar una cosa, que en relación a mí, al vídeo ese que ha grabado Pocho, que estén tranquilas las chicas, porque eso es una actuación toda, ¿eh? Bueno, pues un fuerte aplauso para eso. Muchas gracias.